Quiero verlas bien, como las va a tirar Ah, quiero ver Ahí moja el pedazo de pescado Y lo tira Lástima que a mi no me gustan Sí, a mi el bagre me gusta La cabeza me encanta Yo lo hago, pero me gusta mejor la cabeza Yo no me como cuerpo No, no, no la cabeza como sea Si la cabeza no tiene carne Ya ves, pero tiene más sabor Ay, a mi me encanta Ahí, ¿qué estás haciendo vos, Cési? Dorando las especies Dorando las especies para Licuarla con la verdura Licuarla con la verdura Ay, me acordás Mmm, qué rico Ahora, de ahora en delante Mira como, pues sí Mira, todos los textores aquí ¿Cómo es agua a la saliva o cómo es? Pues le hace agua a la saliva Porque como algunos no... Porque como algunos no... Igual es como allá va en el... Ahora me acordás Ya no hay así En los de... Qué rico Ahí no comemos así Como estamos comiendo nosotros acá No, allá no comemos nosotros Oye, oye, oye Oíste No, por eso yo le estoy explicando Que en la USA No hacen ellos allá así No hacemos, dígame Mi mamá ya fue a Estados Unidos Una vez ya En sueños de ella, ¿va, mami? ¿Va que hay ido a Estados Unidos Este, ma? Vaya, vieron, va A mí también Yo ya he ido allá Ya he ido a la USA También Palabra Palabra Y saludo ahí para todos los USA Todo el mundo entero Ahí uno de hasta Japón Los miran ahí nosotros De todo el país Chile, Guatemala Chile Chile, Guatemala, Perú Panamá Panamá Costa Rica Costa Rica Costa Rica Argentina Todo de todos La niñatina Portugal Todos los amigos Todos los amigos Por eso lo pedí ayer Colombiano Todos los lindos Lindos lugares Que los vengan ahí En muchas condiciones Si quieren venir aquí Con nosotros A pasar una aventura Aquí con nosotros La invitamos Acá estamos La niña Carla Paga todo Yo pago Sí ¿Qué hay niña Carla? Hay plata Niña Carla ¿Hay qué? Platita 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 No, pero con los deditos ¿Cómo le hace? ¿Cómo hay niña Carla? Hay platita Hay platita Hay platita Yo te lo voy a hacer para la próxima Yo ya pude ya como es Y yo te lo voy a hacer Hay mucho más que digamos En el ya vi el secreto Y hoy hay el secreto Saluditos a todos los suscriptores Que ven nuestros videos del canal Saluditos al de Portugalillo Saluditos al de Portugalillo Saluditos para Cristiano Ronaldo Saluditos ahí para Cristiano Ronaldo Que yo soy su fan favorito Yo también Y Messi ¿Y Messi? ¿Por qué juega por Apple? Ah, por mí Ajá Soy el fan de Cristiano Ronaldo Yo soy el primer fan que lo sigo Pero Messi que vaya así ¿Y por qué? Ni a Carla ¿Usted quién sigue? Cristiano Ronaldo Yo no sigo a nadie Hola, Chahí Dígale usted Yo sí soy el primer fan Yo solo es que tengo Chiquita la torta Y ahí a Marcelo Saluditos a la Juventus Porque ahí anda Saluditos a la Juventus Ajá Un saludito ahí para el Real También para que ahí todo Todas las tortas Y todo Ahí para este el portero Como se llama Vaya guamboquería torta Mira Yo puedo hacer eso así Un saludito ahí para que Lo nava Que espero que me... Saluditos para Daje También, babo Saluditos ahí para Maestro ¿Qué hacemos así? ¿Qué inventamos también? Prendeme el foco, niños Prendeme el foco Que no usamos Oh, a licuar Va a hacer el tomate El... Salto la licuadora Sí, por favor Milagro andaste trabajador Vos ponejo Por Dios, papá Ah, como le estaba Como le estaba contando Yo a Cristian Acaldía Va a burlar Y que te tiene bien Cortito la Ceci Cortito 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 Allá arriba Cortito A ver ahí Jejeje 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 Ando fio, fio, fio Ni, 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 ni Niña Carla No, porque haría Dígale a su hermana Que va hecha por una Campesina No, aquí van a ver Los videos, pues Aquí van a ver Todos los videos De la receta Que hicimos Y como para ella Mandan las cosas También Jejeje 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 La cama, chavilla Abajo, por el colón De chavilla Ajá ¿A dónde viene chavilla? Milagro, Juan ¿Qué sí? Porque evita regando A la niña Por eso Usted metiste Pegando Porque me gusta Regarbo ¿Te gusta regarbo? Pues Jejeje Jeje Allí ve Petra Ey, hay agua Por aquí Muchachos Una gran sequía Día, día, madre Ahí está Ya es todo ¿Vale? Esperame Voy a manejar A la niñajera No, a jabón Sí Va Pero más que voy a jabón Voy a manejar A la niña Canta Muévase 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 Huevo, huevo, huevo Tip Huevo, huevo Huevo, huevo Huevo, huevo Huevo, huevo ¿Qué hacemos, Ceci? Dórando los ajos ¿Dórando los? Ajos Para ponerle Para Si no se me van Entonces ¿Qué le va a hacer? Recaudo de eso ¿Qué le va a hacer? Por eso no le sienten sabor a pescado ¿Por qué? Yo le hago de harina de pan Con condimento Ajá Harina de pan con consomé Y condimento Le queda un sabor a pescado Ya mucha paja Ya Sí, tiene paja Yo no hago así Como lo hacen usted No, no No, pero queda bueno Así como a mí Pero no le siente sabor a pescado No le siente sabor a pollo ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde? Ve, 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 ve El hijo solo jugando Para cantar Le digo a mí Yo me digo que cuando hago pescado No me quedo a 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 pescado Qué rico Sí huelen rico Los gajos asados Es para hacer un reto así, va No jodas Mira, a mí me salió un gran tía Cabalito de mero ¿Verdad? Tienen que chollar esto Ajá, sí, pero Es para los granos Que salen así Ajá Y también esto es bueno, ve Vamos Va a entregar agua Ay, sí, él Para que digan Es trabajador, el conejo Ella es más huevón que yo Como lo anda cortito La Ceci le hace caso Hasta decir ya no Sí, lo dono del trono Está bien ¿Pero anda ponerme ¿Dónde estaba? Ahí, ¿dónde estaba? Es el recaudo Que rico Eso me gusta a mí Que lleva repollo Ahí en el recaudo Si es rico Ay, pues a ver Porque no se choquean Las cosas cuando Las mandan así Para allá va Como van congeladas Como van congeladas Congeladas, fristadas Oh, la, 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 la Todo lo voy a echar ¿Qué más falta que hacer? Solo ya he de echar Ahí la tortita Ahí una Las tortas ya están Ya las hicieron Que le echemos aquí Este, ve Solo falta poner Albertad Solo falta poner Al Bruce y bueno entonces de aquí nomás solo licuamos esto y lo ponemos a coser porque porque lo vamos a echar en qué pues y petra te comprometemos de una receta de fuego te comprometes a buscarte una receta para hacerla en otro siguiente vídeo no sé no sabes la siguiente va y me los regresamos en el siguiente vídeo cuando vayamos a echarle el recaudo a las tortitas bendiciones